Que quien va a ganar youtuber del año Si Carlos Durán o Santiago Matías Punto, esa fue su encuesta Y te ve lo viud y que 17.000, 4.000 O 1.500, está nominado Que gente que tiene 4 meses Que no sube un video a Youtube Está nominado como programa digital Oh Miren, vamos a hablar de premio Soberano Que por cierto Este programa tuvo la oportunidad Y la dicha de no ser dominado No va a haber pelea por la boleta Eso es 3 No, como quieran ni va a haber Oye, una cosa Este programa A veces Es lo que Todo el que hace algo Merece ser premiado, sobre todo en este tiempo Hacer un programa en X canal O en X plataforma Como un millón de plataformitas Pero esa gente también hace su esfuerzo Ahora, unos más que otros Y se premia, sobre todo en todas las premiaciones del mundo La calidad La popularidad Etcétera Y todo El que hace un producto O un proyecto Dice El mío es el mejor Pero yo hice esto Pero yo hice lo otro ¿Por qué no me nominan? Eso es normal En el caso de Directo al show Como lo acabo de decir Propiamente Uno entiende Que uno hizo el trabajo Para estar nominado No en esos premios En otro más para allá Uno entiende Que tiene la calidad Que trabaja con la imagen Que tiene las figuras Que es popular Cuando medimos los números De rating Rating convencional En televisión Los números no mienten Cuando Busca los números Digitales Dentro de los top De este tipo de plataformas Los números no mienten Cuando usted mire La calidad De cada presentador De cada estrella Que tiene Los números Tampoco mienten Eso es lo que uno piensa Pero otra cosa es Lo que los propietarios Por así decirlo De los premios Que deberían ser un día privado Finalmente Como hizo Instagram Con la vaina del cortejo azul De la palomita azul Cobro son tanto Y pásala Y ya Para que la gente Deje de joder Y de azarar Ese premio No me pertenece a mí Ni le pertenece a usted Que es público Ni siquiera a una marca Patrocinadora Ese premio Le pertenece A una asociación Que cada cierto tiempo Mueve su presidente Pero la base La raíz arcaica El mismo sistema El mismo modus operandi Es lo que funciona Con esto quiero decir Que nadie Tiene la Nadie tiene la garantía De que porque trabajó O fue más popular Debe estar nominado Porque ese premio Hay muchos intereses Y no voy a hablar De intereses económicos Aunque sí Porque locos no somos Pero hay muchos intereses De este medio artístico Que es tan pequeño Tan De favores De De que este grupito Quiere más a este grupito Y a la hora de nominar No hay quien objete Mire por ejemplo Por lo que no salió Este programa Ni mencionado Óigame bien En la categoría Porque Este público De este país Y este medio No está preparado Para un tigre Por ejemplo Como yo Y para una plataforma Como esta No porque yo sea Gran mierda Sino por las características Que yo le voy a decir A continuación Locutor Presentador Animador Youtuber Digital Hablo claro Hablo perfecto Tengo una dicción Como pocos Hombres y mujeres En este medio Etcétera 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 Yo que Donde usted me quiera poner Este programa Tiene la particularidad Que no tiene ninguna De las cuatro mil Plataformas Que hay en este país Que durante un año entero Estuvo transmitiéndose Por televisión En la capital Para todo el país Haciendo contenido Con calidad Y si Algunas veces Fuera de tono Con algunos Con algunos comentarios Empezando por mí Pero está en la capital Y está en televisión Y está en radio Pero está bien Por eso no Vámonos para acá Para el campo Aquí en el Cibao Que nunca nos desprendimos Ni nos despegamos de aquí De lunes a miércoles De lunes a viernes Y después La última etapa De lunes a miércoles Este programa Estuvo En un canal Abierto Para la gente Haciéndose De este Santiago De los Caballeros Pero a nivel digital Del Del peaje Para acá No existe Una plataforma Digital Alguna Que nos llegue A los tobillos No denostando A los demás Sino hablando De las cosas Reales como son Quien tiene Este personal Quien es consistente Quien tiene los números Quien hace esto No hay Hay muchas Que existen Pero no con el Averaje Y el power De esta plataforma Vamos a ver Programa diario De entretenimiento En la República Dominicana Desde la capital Dominicana El show del mediodía El legendario De extremo a extremo Esta noche Abinader Perdón Esta noche María Cela Y Tonight Por la noche Y acaban de implementar También A el mangú De la mañana De ser TV Canal 4 Es verdad Si localidad Si tiene Popular no es Si yo votara En esa categoría Voto por Tonight Por la noche Ella también Si yo votara En esa categoría Porque Si hablamos Innovador De calidad Eso De innovación De vistosidad Entonces ahí tenemos De inversión Tenemos que sacar El jodido De extremo a extremo De ahí Y al bendito show Del mediodía Y vamos a poner A competir El mangú de la mañana Que está producido Igual O mejor Que Tonight Porque es con los cuartos De nosotros Es verdad El canal 4 Claro Lo voy a buscar Porque hay calidad Es bueno Es bueno Es bueno Y muchas figuras Esa categoría Estuvo buena En verdad Oiga Una cosa Que yo no puedo entender Bueno Es que es difícil Para uno que está En este medio Dije al principio Porque hay gente Que no sale Aunque sea popular Aunque haya hecho Mejor trabajo Pero ahí va Yo mismo me escucho Y yo no me creo Que gente Que tiene cuatro meses Que no sube Un video a YouTube Está nominado Como programa digital Oh Gente que sube Un video Una vez Al mes Y te ve Lo vi Y que diecisiete mil Cuatro mil O mil quinientos Está nominado Entonces ahí yo sé Que son favores Que se deben Al mismo medio Para dar la oportunidad Pero entonces Es un favor doble Porque estuvo tan bien El año pasado Vamos a ver En esto que nosotros Hacemos Programas Programas digital Clic Inmobiliaria Con René Castillo Yo quisiera salir A hacer una encuesta No es por nada Pero lo hace muy bien No, él sí René sí René es perfecto El mejor de ahí Quisqueya Life Wow Quisqueya Life Eso es Y yo creo que no hay nada Esa categoría Esa categoría De programa digital Deberían quitarnos A todos nosotros Y mandarnos A la mierda Y dejar ese solo programa ahí Porque Quisqueya Life Es la dominicanidad Hecha videos Por un extranjero Que ni siquiera es de aquí Increíble Eso no tiene mamacita Oye Politiqueando Con Manolo Osuna Ya ahí se cae El tema de la Entretenimiento De la calidad De la variedad El entretenimiento De la vaina Porque tú sabes Que es lo que hacen En ese programa Que es lo que hacen La misma mierda Y sacando vainas De porquería Y hablando En noble sentido Y buscando La quinta pata del gato Exactamente Exactamente Oiga este Andariego Con Gary de arriba Pero búsquenlo Malditos Búsquenlo En Youtube Que por cierto Tremendo trabajo Pero donde está Su consistencia No pueden poner A competir Un señor Que agarra una cámara Se debe ver Para un pueblo Y entonces Cada cierto tiempo Sube un video Versus Todo este aparataje Y todo este talento Que viene día por día No a esta plataforma Sino a otra cualquiera Y la que no se puede quedar Cuidado Al tanto TV Con Colombia Alcántara Esos son los programas digitales Vamos a ver Pero déjame preguntarte Adelante Déjame preguntarte No estaría con esto Claro No es la misión De una asociación De cronistas de arte Pero no estará A Croarte con esto Mandando el mensaje A los programas digitales De que ya están cansados Del contenido Donde dos presentadoras Se sacan los trapitos al sol Se dicen de todo Contamos con tres figuritas Que son las mismas Que Yailin Que el diablo No estarán mandando El mensaje de Ok Ustedes también Pero ustedes están en su mundo Ahora Lo que queremos Es esto Un contenido Más calidad Y especializado En lo que usted se Correctamente Y muy buen mensaje Eso para mí Es igual que lo que han hecho En la carretera Yo tengo que dar una vuelta Al DH Para llegar a mi casa Pero me siento bien Porque es para que Los perros Choferes No hagan desastres En este caso Que bueno Y que nos metan también ahí Si es para limpiar Entonces que hace El maldito Manolo Zuna Manolo tiene un programa Que no No Por el político Y está muy Pero el programa está muy bien Está bueno Yo he visto varias entrevistas De mucho nivel Claro que sí Y temas incluso de actualidad Y personalidades también Sí, sí Síguelo Ahí no se habla de doble sentido No se busca los likes sucios No se tira veneno a nadie No se inventa Bueno El contenido que yo he podido Acceder de ellos No es de ese tipo Que tú dices No, no, en verdad Pero no descarto Que pueda haberlo Ok Pero entonces ven Yo creía que Politiqueando no iba a ir Pero vamos ahora Entonces al programa Radial de variedades Vamos a ver Ahí sí Ahí tenemos El mañanero Sí El mañanero hace mucho Que dejó de ser mañanero Y su esencia Ahora el mañanero es El bochinche Porque es la asquerosidad Que a la gente le gusta Bien Seguimos El mismo golpe Bien Esto no es radio Bien La UCA ¿Qué hace ahí? ¿Qué se hace en la UCA? Mira lo que pasa ¿Cuál es el mensaje? Lo que pasa es que en ese caso Entonces hay otra metodología ¿Dónde está el mensaje? Ah, no venga con metodología ¿Dónde está el mensaje ahí? ¿Dónde están sus números de ellos Y la popularidad de ellos? Es que ahí hay otra cosa Porque entonces ya ahí estamos cambiando de medio Lo otro era digital Entonces tú ahí te vas a ir A el contenido A los views A qué sé yo cuánto Ahora Ya para tú evaluar radio Entonces entran otras consideraciones La producción El horario El rating La aceptación O sea Cada cosa tiene su Entonces Eso no tiene ninguno de esos Entonces si vamos a entretenimiento No, pero esos programas no están mal De radio Si vamos a entretenimiento ¿Por qué hay notas a los hijos de tuta? Exactamente Porque son radios Ellos no Ellos no Te voy a explicar No, no Son radios también Te voy a explicar Ahí donde todo Te voy a explicar Porque el renglón radial En una ocasión Lo incluyeron Y siempre han dejado fuera a Santiago ¿Pero por qué? No sé por qué En un momento Se premió A programas de radio Y algunas cositas Pero siempre En cuanto a radio Santiago Se le da una oportunidad A que usted se haya nominado Como locutor del año Siempre incluían A un locutor de Santiago Pero programas Y yo lo he sufrido Porque acuérdate que mi programa de radio Tiene 25 años Y nunca Y nunca ha sido nominado Como programa de radio Y error Porque te voy a poner En la actualidad Pero nunca lo nominan Pero en la actualidad No hay un programa Con la versatilidad Y la variedad Que tienen los hijos de tuta Ellos debieron estar ahí A nivel de radio Por mi deporte Hay parándula Hay sociales Hay conexión Y temas populachos Ellos debieron estar ahí Yo misma a la mañana Pongo los hijos de tuta De hecho Las publicitarias Las marcas Por algo Van y contratan siempre Por talentos Y por mucho A ese programa De los hijos de tuta Es verdad Que para esa hora Tiene un doble sentido Pero en el caso De la vulgaridad Lo ha alejado De las nominaciones Creo que ahí Ha estado El quinto Y no hacerse diligencia Ahí no hay nadie Con pago Para pagarle Creo que el hecho No Ahí hay cuarto Para pagarle a quien sea No digo La gente De los talentos No el dueño Eso no es de los talentos Eso es programa de la emisora Por cuanto no es Yo creo que ha sido Por el contenido Vulgar Que desde el principio Se incluía Quizás antes Más que ahora Pero eso lo marcó Lo más pegado Que tiene el Cibao En las mañanas Ni siquiera José Gutiérrez Son los hijos de tuta Exactamente Pero mira Ahí vámonos entonces Si fuera radial Pero te lo estoy explicando Sin pasión Pero mira Si fuera radial Ahí estás tú En el tapón de las cinco Que es No ya yo incluso Estoy viejito para eso Bueno independientemente De sea lo que sea Pero también está la loba Como locutor Entonces Pero ya fueron con nada Ya ellos cumplieron con ellos Y yo también en su momento Entonces si ya Te nominan una vez ya No importa Ya tú no puedes No puedo volver Entonces Pero adivina que amor Tengo que hacer la reunión Tengo que mandar carpeta Mandar sobrecito amor Y mandar todo eso No pero yo voy a ser justo Sobre no Cuando a mí me nominaron Yo no hice nada de eso Yo no hice nada de eso Yo dije que manda sobre Nada Y donde tengo yo cuarto A mí me sorprendieron Para comprar una nominación En esa misma categoría Nos faltó el programa De Luini Corporal De las mañanas Que les parece En el radial de variedades Entre Luini y sí De las mañanas De las mañanas El show de Luini Por la mañana El del Caco de Vlo Yo no he podido No tengo la oportunidad De escucharlo Mira Ahí está Es como una uca Pero por la mañana Mira te digo algo No he tenido la oportunidad De escucharlo Ustedes saben Que nominaron Toda esa gente Pero fue para nada Porque quien se va a llevar Ese premio Quien es Esto no es radio Esto no es radio Pero eso es otra cosa Lo que hay que felicitar Todo el que esté Todo el que está Incluyendo a nuestra compañera Fogón Que es parte de ese programa Y todo el que está ahí De una manera u otra Hizo su esfuerzo Porque saliera nominado Incluyendo Las preocupaciones De Caco de Vlo Que se levanta A las 3 de la mañana Para ir a zarar Pero ojo Ahí en radio Hay una competencia cerrada Ahí no creas tú Que fulano se lo va a llevar Pero hay comparación Ahí hay gente Que tiene también Mucho power Para ganar eso Vamos a seguir Programa de temporada Vamos a ver Casados en Caos De Karen Yapor Entre Nubes y Fuegos De Lisa Blanco Las nuevas caras Con Miralba Ruiz No sé lo que es De verdad No sé Sofía Globito Sofía Globito Superstar Son las Son las Programa de temporada Exactamente Sofía Globito está ahí Y eso es un programa De niños O sea que Bueno de temporada Es de temporada De temporada Es un programa de temporada Wow O sea Con tanta calidad Que guay Están montando ahí O nominando ahí Programas de temporada Yo De esos Seguí Día por día El de Lisa Blanco Yo también Porque yo no había De todo Me pasó con Lisa Lo que le pasó Mucha gente conmigo Que ¿Te sorprendiste? No Que en Cachicha fue Que exploté A partir de ahí Y mucha gente No me veía Haciendo comentarios Y argumentando Etcétera Entonces yo a Lisa No la había visto Ella sola Entrevistando Sin Joel Y de manera Sí Sin Joel Y sin nadie Y de manera magistral En una conversación Muy fluida Muy buena Sin problema Con calidad Y con calidad Mire como se metió En esa nominación Que Nubes y Fuegos Está fuera del aire Hace meses Creo yo Pero por el trabajo Fue por temporada Porque por temporada Propiamente Yo creo que también Yo le dije Que invento a Lisa Me dio mucha risa La forma Tan descarada De Karen De saber que estaba Nominada con Casados En Caos Porque Bueno Lo siento Si ella no estaba En el mercado Ni estaba En el de sur Pagando una factura Ella estaba En su bendito Yate en alta mar Le llegó la noticia Ahí Ahora Ella dijo Que ella va a ser La reina De la alfombra De los premios Soberanos Entonces vamos a ver Que va a pasar Y ojalá Que se lleve el premio Porque después De una inversión Tan grande Mira Con respecto a eso Yo espero Que sea de verdad Porque últimamente Hemos visto A Karen Yapur Que fina y todo O sea En su personalidad Le hemos visto Vestir muy traposa Con trapito de chain Y vainita baratosa Ojalá Que en este momento Se vea la fortuna La dueña De cadena de hoteles Este programa de televisión Que eres Y que sorprendas Con algo de calidad Que sea diferente A todo lo del mundo Porque estoy harta De ver en YouTube Y en Instagram A Karen Con disparate de ropa Bueno mi amor Ella dirá Que ya ya tengo No ella dirá Yo tengo los cuartos Que me importa Mi gata Los cuartos Hay gente que ya Tiene su cuarto Vamos a ver En el día de hoy De manera descarada O no de manera descarada Si la gente Entendiera este negocio Ya Es que ahora Lo que es Y lo que no es Exacto El listín diario El legendario Listín diario Tiene una serie de asesores Que ahora lo están metiendo Para ver Nos vamos a quedar fuera Y acaban de preguntarle A toda la nación Que quien va a ganar Youtuber del año Si Carlos Durán O Santiago Matías Punto Esa fue su encuesta ¿Me entendiste? Si claro Como que no hay más La encuesta es O Santiago Los otros Son una mierda Están nominados ahí Para relleno Un periódico Del prestigio Del listín diario Pero Están bien para crear Este tipo de cosas Todo se trata de View Entonces Los youtubers del año Son Carlos Durán Vamos a ver Y los nominados son Carlos Durán Santiago Matías Capricornio TV Adolfo Lora William Ramos ¿Y el ganador es? Yo lo siento mucho Yo pienso que este año Va a ser Carlos Durán Y hay una campañita Desde hace tiempo Que está remarcando Que Carlos Durán Es el youtuber Con más visitas Eso como que te da La impresión De que por ahí Anda la cosa Es que Si a nivel de entretenimiento Porque el otro día También salieron Salieron a relucir Otros youtubers Que tienen números Por encima de Carlos Y por encima de Santiago Pero que hacen Otro tipo de contenido Dominicanos Contenido que se hace Aquí en el país Muchos Que incluso Santiago En el fin de semana Ni tonto ni perezoso Uno de esos chamaquitos Que hizo contenido En el autódromo En Santo Domingo Agarró a Santiago Y se enganchó Del chamaquito Ah Porque vamos a ser bariguayo No es así Lo que pasa es que A nivel de entretenimiento Y a nivel de contenido Popular Quien tiene los números En el populacho Es Carlos Entonces Ahora también No, no Al revés Capricornio tiene también Termina tu análisis A nivel de Con los top de YouTube A nivel de contenido Quien lo tiene En este momento Es Carlos Hay un problema con Capricornio Porque han dicho Que le han tumbado La página En muchísimas ocasiones Y por eso Él no estaba nominado Ni los números De él salen Ahora mismo A ver Esa Esa categoría Está tan reñida Como lo siguiente De merecerlo Por cero escándalos Por lo que hace Con su trabajo Exaltando la dominicanidad Cada vez que tiene La oportunidad En todos sus videos Está William Ramos A nivel internacional Es una marca Una cara De República Dominicana A nivel de eso A nivel de que Se lo merece Y gente joven Que no le han dado La oportunidad Adolfo Lora Está ahí nominado Capricornio Es el rey De la barriada El más joven Creo yo De todos Y su trabajo Y sus números Están ahí Aunque le tumben Cuarenta páginas Y Santiago Matías Que es el más popular Y de verdad El youtuber Número uno Entre Entre lo popular Y por cierto Es el que se atreve A tanto Es el que se atreve A tanto Es lo que él dice Lo dice Jodiendo y afanando Pero verdad Yo no veo un youtuber aquí Yo no veo a fulano aquí Yo no veo a fulano allá En eso tienes razón Pero la categoría Está reñida Y ahí deberían Haber metido también A Yuvelkis Peralta Que salió de los medios Y ha seguido haciendo Un trabajo constante De las féminas De las féminas Haciendo contenido Para Youtube Yuvelkis Peralta Ahora mismo es la reina No solamente en contenido Sino también Con temas de marcas Y todo lo que ella Puede estar representando A toda la gente Que la sigue a ella A través de Youtube No es fácil Después que tú eres Una figura consolidada En un medio convencional Y tradicional Tú pasar A ser una figura De medios digitales Y Yuvelkis lo logró Con su canal Miren Vamos a despedir El programa Para la gente Que nos está mirando Por Nexo TV Búsquelo en su cable En su cablera favorita En cualquier punto De la República Dominicana En la mayoría de cables Ese es el canal 20 Pero si no Busque Nexo TV Para que nos vea Lunes a viernes A las 8 de la noche Despedimos aquí Para ustedes Y si le está interesando El contenido Ahora vamos Con el verdadero picoteo Apaga la televisión Préndese abanico Y róbese el wifi Y camine para Youtube Ponga en Youtube Directo al show Y nos va a seguir Viendo en vivo Por un ratito más Con el resto del contenido Ustedes que estén en Youtube No se muevan Ponemos esta cosa Que se llama línea gráfica Y volvemos ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!